El Ministerio Público en Comayagua obtuvo una pena de más de 25 años de cárcel contra un sujeto que dio muerte a una mujer, quien además era su pareja sentimental. Carlos Sávila de la Oficina de Comunicaciones nos amplía al respecto. El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida de Comayagua obtuvo un fallo condenatorio de 26 años y 3 meses de reclusión en contra de Ismael Santos Elvir, quien se declaró culpable de femicidio en perjuicio de su ex pareja sentimental Bessi Annalisa Soazo Chavarría y de homicidio en perjuicio de Pedro Arnulfo Hernández Raudales, ambos ultimados con machete el 22 de noviembre de 2023 en la colonia 25 de octubre de Comayagua. Ismael Santos Elvir fue capturado como parte de las acciones de la operación Débora 7 que lideró el Ministerio Público unas horas más tarde de que cometiera el doble crimen, ya que testigos presenciales lo identificaron plenamente, por lo que se conformó un equipo en coordinación con la DPI y la Policía Nacional que logró ubicarlo en el municipio de Rosario Comayagua unas horas después de cometido este hecho y se le dio detención siguiéndose el proceso correspondiente. Cabe señalar que todos los hechos señalados en el requerimiento fiscal fueron admitidos por el imputado quien se sometió a un procedimiento abreviado, siendo condenado por el juzgado de letras de la sección judicial de Comayagua, que ordenó remitirlo a la penitenciaría de Támara en Francisco Morazán, donde deberá cumplir la sentencia impuesta por los delitos cometidos. ¡Gracias!